Aúca, mexicanos, ¿cómo están? Aúca, jicú. Cuando saludamos a alguien que no es de nuestra raza, es Aúca, jicú. Y cuando es alguien de nosotros mismos, nos saludamos como Aúca, chapey. Aúca, jicú, chico, 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 chico. Mi nombre es Abelardo y es mi prima Alexis y mi primo Marito. Vamos a cantar la de, significa la canción, Pai Pai, yo soy Pai Pai, tú eres Cumiay, tú eres Quiligua, tú eres Cocapa. En Baja California, estado situado al noroeste de la República Mexicana, flanqueado por el Golfo de California y el Océano Pacífico, habita una población de grupos étnicos denominados yumanos, por su pertenencia al mismo grupo lingüístico. En este territorio, bañado por las aguas de mar, formado por montañas, valles y desiertos, se despliegan de diversas formas las culturas Kiliwa, Kukapá, Pai Pai y Cumiay, cuya población en conjunto no excede 2.000 personas. Los yumanos se dedicaban antiguamente a la caza, la recolección y la pesca. El Vallecito, por ejemplo, es un sitio de recolección donde celebraban el solsticio de invierno y en la actualidad siguen venerando en este lugar una antigua figura conocida como el Diablito. El Vallecito, por ejemplo, es un sitio de recolección. Las misiones jesuitas y dominicas destruyeron la forma de vida de los cazadores-recolectores. La historia de la región muestra en el presente un cuadro complejo en el que se revelan fenómenos a contraluz que manifiestan lo mismo la pérdida de la lengua que una revitalización artesanal, así como el desplazamiento de actividades económicas tradicionales que el surgimiento de nuevas formas de incorporación a la explotación del medio natural, incluso el abandono de tradiciones ancestrales que contrasta con un cuestionamiento y revaloración de lo que es ser kiligua, kucapá, paipay o kumiai. Música Los Kiliwa, los menores en población y dedicados a la ganadería y en riesgo de perder su lengua, habitan principalmente en Arroyo de León. Los Kukapá, en número, son superiores a los Kiliwa y se dedican a la pesca y la agricultura. Habitan en Kukapá el Mayor, Kukapá Mestizo en Baja California y Pozas de Arbizu en Sonora. Los Pai Pai superan en población a los dos anteriores. Dedicados a actividades agrícolas primordialmente, habitan en las comunidades de Santa Catarina, San Isidoro y Jamao. Pai huwe gentili hay. Pai huwe gentili hay. Pai huwe gentili hay. Pai huwe gentili hay. Por último, los kumiai con mayor población, dedicados a la ganadería y a la agricultura, habitan en San José de la Zorra, La Huerta, Juntas de Nejí y San Antonio Necua. Los yumanos se presentan aquí desde su lugar, desde el extremo noroeste del país, para narrar los mitos ancestrales que los guían y definen en este presente incierto. ¡Gracias! Nosotros tenemos un gran respeto a las gentes mayores, ellos son los que dicen y nosotros somos los que obedecemos. Lo poco que yo tenía aquí en mi mente o en mi corazón, se lo voy a dejar a los que vienen atrás de mí, porque eso fue lo que nos dejaron los que estaban enfrente de nosotros. Así fue en nuestros antepasados y se fue y hasta ahorita uno que estamos. Lo que hay que hacer es escuchar a los mayores y aprender de ellos, porque si no escuchas, no aprendes nada. Y gracias a mi mamá, a mi abuela, a mi bisabuela, que siempre me, como se dice, me crecí en ese ambiente, ayudándoles a ellas, ayudándoles a limpiar la bellota, hacer atol de bellota, hacer cosas juntos con ellos. Ahora tengo todo ese conocimiento que si yo no hubiera vivido esa parte de mi vida con ellos, yo creo nunca hubiera podido aprender nada más de un libro, de un video que está ahí alzado, que después lo estoy viendo y estoy aprendiendo. La comunidad, pues miras que los más adultos fallecen y se llevan todos los cantos, todas las leyendas, todo lo que hay en la vida cotidiana de uno, en las comunidades. La comunidad, pues miras que un ejemplo, que el mejor que la gente lo hacía, que suele que la gente lo hacía, que la gente lo hacía, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.